Aquí en Valija de Apócrifos para una velada, un conversatorio con el doctor Enrique Gómez Martínez, candidato presidencial por el Movimiento Salvación Nacional. Es un gusto tenerlo, doctor Enrique, con nosotros, a mi amigo Álvaro Ramírez por habernos relacionado y organizado esta fecha para tener el conversatorio, y a mi otro buen amigo Marcos Pequel, director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, para llevar a cabo este conversatorio. Entonces, sin más, doctor Enrique, Marcos, por favor, bienvenidos. Ok, buenas noches a todos. Gracias, Jackie, por hacer este evento en conjunto con la Confederación. Doctor Enrique Gómez, un placer. Este evento se transmite por Facebook y después las grabaciones quedan colgadas en la red. Comencemos. Doctor Enrique Gómez, ¿quién es Enrique Gómez Martínez? Familia, donde nació, que estudió, que ha hecho antes de entrar a la parte de la política. Soy un abogado de 53 años de edad. Tengo dos hijos de 24 y 14 años de edad. Soy una persona divorciada y me he dedicado durante 32 años al ejercicio profesional del derecho en el litigio en las áreas de derecho civil, comercial, de seguros, responsabilidad civil general y responsabilidad civil médica y el contrato estatal y reparación directa. Desde hace 14 años, asumí la representación de la parte civil en la investigación por el homicidio impune de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas. Y, bueno, he sido profesor universitario, empresario en las áreas de tecnología, editoriales, fabricación de enmiendas orgánicas. Y, bueno, desde agosto del año pasado tuvimos una oportunidad importante concedida por la Corte Constitucional al decidir una tutela en vía de revisión de la familia Galán y otros fundadores del movimiento no del liberalismo, que consideró que existía la posibilidad de revivir movimientos que en el pasado hubiesen sufrido afectación de su actividad política por cuenta de actos terroristas y en el marco de dicha sentencia, la SU-257 de 2021, tomamos con un grupo de amigos, con mi hijo Nicolás, la decisión precisamente de solicitar el otorgamiento de la personalidad jurídica del Movimiento de Salvación Nacional, un movimiento que Álvaro Gómez Hurtado, mi tío, fundó en 1990 para amparar su aspiración a la presidencia en aquel año, que después tuvo un rol protagónico en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, con 11 delegatarios en esa asamblea, y tuvo actividad y presencia parlamentaria y a nivel de consejos, diputaciones y alcaldías en el país, hasta su cancelación de personería en el año 2006. Habiendo visto el deterioro significativo de la actividad de los partidos políticos, que creo y considero como muchos no les sirven bien a la democracia colombiana, se han vuelto simples organizaciones de reelección de una serie de parlamentarios que los tienen secuestrados, aportan poco desde el punto de vista de la protección y promoción de sus propias doctrinas, y son básicamente máquinas de clientelismos y de promoción de intereses especiales y tráfico de influencias, decidimos acometer este proyecto, que es un proyecto basado en la protección especial que la sentencia nos otorga, desde el punto de vista de proteger esta personería, hasta todos los procesos electorales que se desarrollan, inclusive en 2026, con la idea de abrirle a un ideario de naturaleza conservadora, pero dirigida a toda la población al margen de su biología, enfocado a restablecer la eficacia y eficiencia del Estado, con base en los principios históricos del acuerdo sobre lo fundamental que planteó Álvaro Gómez, actualizados a la realidad colombiana, y en eso pues estamos reiniciando con este grupo, bajo el compromiso de que la política es un deber de todos, no de los políticos, el día en que entregamos y dejamos la política a manos exclusivas de los políticos, se torció el país, se torció la política, y se nos ha derrumbado precisamente la estructura de la sociedad, la ética y la moral, y obviamente no hemos superado graves problemas que nos siguen aquejando como Estado y como social. Esa es un poco la descripción de quién es Enrique Gómez, porque estoy hoy aquí agradeciendo a Valija de Apócrifos y a toda la comunidad presente y a los oyentes la oportunidad de expresar nuestras ideas y programas en este proceso electoral. Doctor Enrique, pues celebrando el hecho que la personalidad jurídica de salvación nacional fuera una vez más instaurada por el Consejo Nacional Electoral, ¿para qué salvación nacional? ¿Qué tiene salvación nacional para ofrecer en concreto que no está ofrecido por otras fuerzas políticas en este momento en el país? Bueno, por lo menos no tenemos un antecedente de participar de la corruptela constante de los intereses en el Congreso a través de la negociación de los votos con los partidos políticos. No somos responsables del grave estado de corrupción que subsume la votación del Estado y pensamos que vamos a ser capaces de construir un movimiento político basados en el voluntariado, la militancia, que caracterizó y debe caracterizar la acción de los partidos políticos a través, como le decía, de una agenda conservadora que implica, por una parte, el principio esencial de intangibilidad de la ley y de que debe aplicarse para todos en todo momento sin discriminación alguna y no se debe negociar, que es indispensable retornar a una función ética y moral en el ejercicio de lo público, la necesidad de una reforma integral a la justicia, la promoción del desarrollo y de los valores del empresariado como única solución real para generar la riqueza que nos permita superar la pobreza y la desigualdad y la promoción de una relación armónica con el medio ambiente a través de la ecología, una convivencia en el marco del desarrollo sostenible entre el ser humano y sus emprendimientos y el medio ambiente. Todas las banderas que, básicamente, si bien fueron formuladas hace 30 años por Álvaro Gómez, desgraciadamente siguen siendo claramente necesarias en la Colombia de hoy y creo que podemos aportarle a la democracia un espacio importante para estas ideas que han sido abandonadas, abandonadas por su principal supuesto protector que era el Partido Conservador Colombiano que merece muy poco mi aprecio en relación con que ha abandonado una agenda y una visión de país conservadora y de derecha que ofrece buenas soluciones para los retos que tiene el desarrollo nacional y los conflictos y contradicciones que están destrozando al país como la falta de justicia que es nuestra bandera prioritaria. Consideramos que Salvación Nacional tiene la capacidad de poner el tema de la reforma integral a la justicia sobre el tapete. Ha sido, de hecho, el único partido que lo ha hecho tanto en las legislativas como en esta carrera presidencial porque consideramos que una sociedad que no tiene justicia, que no cree en su propia justicia se disuelve en la violencia, se disuelve en la impunidad frente a la criminalidad, frente a los corruptos y por eso estamos convencidos de que esta es una buena opción y va a ser obviamente un proceso. Es un proceso de construcción, creemos en la ética del proceso y estamos enfocados no solo en difundir estas ideas en el escenario actual sino en continuar ese trabajo a partir del 30 de mayo enfocados en las elecciones territoriales para asegurar la presencia de partidarios nuestros electos en consejos, diputaciones, alcaldías y gobernaciones en todo el país. Doctor Enrique, hablando de falta de justicia y hablando de su tío, el asesinato de Álvaro Gómez sigue siendo uno de esos grandes misterios que quizás no son tan misteriosos de la historia reciente del país. ¿Qué es? ¿Cuál es su postura frente al asesinato de su tío? ¿Quién asesinó a su tío? ¿Por qué la justicia no ha podido o querido resolver este crimen? Es claro que es un crimen de Estado, no solo por quien fue beneficiario de esa muerte o de ese asesinato que fue precisamente el régimen corrupto precedido por Ernesto Samper. Lo hemos logrado establecer así en la resolución de la Fiscalía General que se encuentra en firme que declara este como un crimen de lesa humanidad cometido por el cartel del Norte del Valle en cabeza de Orlando Henao Montoya, el conocido como hombre del overall, jefe máximo de esa organización criminal para 1995 en asocio y con participación de los otros jefes de esa organización criminal como Efraín Hernández alias Don Efra y Ignacio Londoño Zavala el abogado de la mafia o conocido como alias La Gorda. Todo en atención a las necesidades de Ernesto Samper en obtener la absolución en el Congreso por parte de la Cámara de Representantes ante la presentación de una acusación por la Comisión de Acusaciones en diciembre de 1995 y la imposibilidad de obtener el voto del representante de la Cámara de Conservadores en esa absolución ante la presión política que ejercía Álvaro Gómez como primer periodista y líder que había solicitado expresamente a partir del 30 de octubre la renuncia de Ernesto Samper a la presidencia bajo la argumentación de Álvaro Gómez de que era inhábil ética y moralmente para ejercer la presidencia al tiempo que se defendía de las gravísimas acusaciones del proceso 8000 este proceso pues ha sido un clásico de los crímenes de Estado no solo porque en esa misma resolución que le menciono que declara la lesa humanidad del caso se demostró también que Danilo González comandante nacional del GAULA para la época participó activamente en la en el diseño y ejecución del homicidio y su posterior ocultamiento y desviación este es un circo de desviaciones precisamente mañana a las 9 de la mañana tendré audiencia de entrega en el informe judicial en representación de toda mi familia en condición de víctimas ante la JEP que es el último capítulo en este circo de desviaciones esta investigación se desvió inventándose una hipótesis de que tres muchachuelos de una barriada pobre de Cincelejo habían despegado de Cincelejo en una avioneta aterrizado en una pista clandestina en la ciudad de Bogotá el 2 de noviembre de 1995 habían ido hasta la calle 74 con 15 asesinado a Álvaro Gómez y se habían devuelto en esa avioneta que despegaba en una pista ilegal en el centro de Bogotá a Cincelejo antes de las 2 de la tarde esa hipótesis que hemos llamado hipótesis Cincelejo no solo dio origen a la condena injusta de Héctor Paul Flores a quien he defendido en sus acciones de revisión ante la Corte Suprema de Justicia porque estoy convencido de que purgó 19 años de pena de manera injusta y además se derrumbó precisamente en 2018 cuando logramos establecer que la Policía Nacional a través de la Dijín y la Cijín del Departamento de Sucre manipuló y ocultó los informes de investigación que exoneraban a estas tres personas o supuestos sicarios de cualquier responsabilidad en el homicidio esas pruebas estuvieron ocultas desde noviembre 14 de 1995 hasta abril de 2018 cuando fueron descubiertas en una inspección judicial adelantada por la Fiscalía 190 de Derechos Humanos en la Dijín en Bogotá la segunda gran desviación fue una cosa que se llamó el Grupo Bogotá un grupo de atracadores profesionales dirigidos por el señor Jutinico y Hermes Ortiz estos atracadores de bancos fueron vinculados por Carlos Rodríguez Cuadrado en el marco del homicidio perdón del atentado a Antonio José Cancino y vinculados al proceso de Álvaro Gómez por la misma Fiscalía todas las imputaciones contra el Grupo Bogotá fueron desvirtuadas y se derrumbaron en el juzgado segundo penal especializado el Tribunal Superior de Bogotá la tercera gran hipótesis de desviación y todas estas desviaciones promovidas desde la misma Fiscalía demuestran que esto fue un crimen de Estado la propuso Alfonso Gómez Méndez apenas un año antes de ser posesionado como fiscal y se denominó la hipótesis cazadores que hacía referencia a que un grupo de asesinos profesionales de la Brigada 20 de Inteligencia destacada en Bucaramanga habían perpetrado el homicidio a órdenes del establecimiento militar que quería darle un golpe de Estado a Ernesto Samper esta hipótesis que vinculaba también al comandante de la Brigada 20 Coronel Ruiz fue completamente desvirtuada y señaló precisamente el Tribunal Superior de Bogotá al exorgerador de responsabilidad a los hermanos Berrío a los hermanos Gaona y al Coronel Ruiz que se trataba de un montaje de la misma fiscalía esta hipótesis fracasó entre el año 2001 y 2005 dio origen a nueve compulsas de copias por falso testimonio todas ellas que la misma fiscalía dejó prescribir y es entonces a raíz de esta ostensible negligencia interferencia y desviación de la investigación por parte de la fiscalía que en diciembre del 2007 a solicitud de mi señor padre fallecido Enrique Gómez VIII tomé el curso de la investigación e iniciamos nuevamente a entender a analizar compilar el expediente y tratar de entender que era lo que había sucedido a lo largo de todos esos años para entonces 14 años de investigación perdón 12 años de investigación y de ahí en adelante nuevos círculos de distracción cuando finalmente se obtuvo la declaración de Fernando Botero y de Hernando Gómez Bustamante alias Rasbuño que postulaban que esto se trataba de un crimen de estado que Ernesto Samper y Horacio Serpa habían comanditado al señalado hombre el overole genado Montoya pues iniciamos a validar esta hipótesis que se denominó la hipótesis Rasbuño obtuvimos 52 testimonios de altos miembros de cuatro casas criminales dominantes para la época en el país las AUC cartel de Cali cartel del norte del valle del cartel de Medellín que confirmaron en distintos testimonios en distintas evidencias materiales la ocurrencia de estos hechos y logramos avanzar mucho logramos avanzar mucho hasta el punto de tener lista la imputación contra Ignacio Londoño Zavala y Horacio Serpa y se volvió a atravesar el poder judicial a través del fiscal Montialegre de triste recordación quien fuera el vicefiscal de Bernal Cuellar en las absoluciones de San Perco del proceso 8000 un viejo conocido de autos del proceso 8000 y se fue entrabando la hipótesis y el desarrollo de este caso a pesar de las pruebas nunca se ha permitido que vaya a juicio y en el 2015 se genera una cuarta hipótesis de desviación vinculando a Ritalejo del Río un miembro ex miembro de la fuerza militar de muy triste y grave prontuario como supuesto articulador del homicidio de Álvaro Gómez con Carlos Castaño esa hipótesis fue claramente desvirtuada por la parte civil y finalmente condujo a la misma Fiscalía 190 de Derechos Humanos a solicitar la desvinculación de Ritalejo del Río en 2017 poco antes de finalmente solicitar la declaratoria de este caso como de esa humanidad en este circo que hemos padecido ya durante 27 años pues se conoce bien la opinión pública y lo conocen ustedes en 2020 en septiembre el Estado Mayor Conjunto de las FARC perdón el Secretario General de las FARC asumió o se autoincriminó por la el homicidio impune de Álvaro Gómez y con ello abrió la investigación para la apertura del macro caso de homicidios o de magnicidios ante la JEP continuando con esta farsa de desviación que en nuestra opinión es una de las grandes pruebas de que solo es el mismo Estado que busca impedir que avance esta investigación todo lo que ha afirmado Álex Tornillo que es el el miembro del Secretariado que ha asumido directamente y personalmente la responsabilidad de haber ordenado el homicidio a la organización o a la red urbana Antonio Nariño del bloque oriental pues todo lo hemos desvirtuado en los últimos dos años de litigio ante la JEP pero a pesar de haberlo hecho así y de haberlo logrado desvirtuar pues sigue empeñada esta jurisdicción por razones claras porque no hay pena no hay sanción para quienes acepten este tipo de delitos ante la JEP y con ello el fiscal general de la nación congeló la investigación precisamente desde septiembre de 2020 a la fecha en la cual no se ha practicado sino el testimonio de Piedad Córdoba y se ha dejado en suspenso la práctica de más o menos unas 30 pruebas que tenemos solicitadas en la investigación de la fiscalía este es un resumen disculpen lo extenso pero es un tema que le he dedicado un pedazo importante a mi vida y que tengo pues con el libro hecho con mi padre de por qué lo mataron y otros escritos ante la opinión pública pues hemos demostrado y hemos exigido algo que es lógico y es que simplemente se escuche en juicio de toda la evidencia que se ha recaudado pues a lo largo de estos últimos 14 años sigue el crimen en la impunidad y mucho me temo que el establecimiento va a asegurarle a Néstor Samper un tránsito más allá en plena impunidad pero creo que la historia que ha ido conociendo la evidencia pues sabe que que la realidad de este homicidio tan doloroso y tan triste para el país pues es la de que es un crimen de estado con la participación en el concurso de actores violentos como son las organizaciones del narcotráfico en nuestro país Doctor Henry quedándonos con su tío quien fue uno de los padres de la constitución del 91 que quedó bien y que quedó mal así resumidamente en esa constitución que cambió una que completaba 105 años Marcos pues yo creo que es innegable que la transición esencial de esta constitución que nos rige pues fue la de un universo bipartidista a un universo multipartidista creo que era una transición necesaria Álvaro Gómez lo entendió así por eso aceptó participar en ese proceso no solo como demostración pues de su amplio espíritu democrático recordemos que cinco de los once delegados de salvación nacional a la asamblea nacional constituyente fueron de origen liberal fueron liberales de raca mandaca afirma precisamente Álvaro que el país debía superar los sectarismos del pasado esos sectarismos que tanta violencia generaron en relación con el bipartidismo y creo que ese es uno de los grandes logros uno de los grandes logros fue aperturar la vida política del país y creo que en el diseño constitucional pues se hizo algo muy ambicioso posiblemente se generaron rupturas efectivas Álvaro Gómez aportó pues mucho el amparo constitucional que se denominó tutela pues ha transformado la interacción entre el ciudadano y el estado generándole al ciudadano unas capacidades de reclamar la efectividad de la acción del estado que que antes no existían en un estado que era impávido que era un estado indiferente a las necesidades reales y tangibles y materiales sobre todo urgentes de la ciudadanía y en las otras facetas del rediseño pues se llegó a un consenso yo no creo que sea un consenso cuestionable de que de que se debe desarrollar el proceso económico en lo que allí se denominó una economía social de mercado muy en la línea del antiguo consenso de Friburgo de la posguerra europea y que es en últimas casi que la regla general de todas las democracias liberales existentes en Colombia como factor de redistribución de la riqueza a través de la estructura fiscal que no es en sí objetable yo creo que no hay tanto en nuestro escenario de debate ideológico sobre eso como si lo hay en relación con los medios y los cómos y los escenarios de eficacia misma del Estado en esa constitución pues se logró defender la familia comunidad básica de la sociedad y se generó en la visión que tenía Álvaro unos nuevos escenarios de interacción entre los poderes públicos obviamente creo que es importante así no esté funcionando bien en la actualidad pues separar la rama electoral o crear la organización electoral en cabeza del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil se elevaron a rango constitucional los órganos de control Contraloría Procuraduría Defensoría del Pueblo y que se generó digamos esta nueva estructura orgánica de poderes públicos y se pensó se diseñó y se fracasó sin duda en una nueva manera de interacción entre las ramas clásicas sobre todo en la rama judicial pensando y buscando una cosa que añoró Álvaro mucho tiempo que era eliminar ese concepto hermético de la rama jurisdiccional que estaba siempre plasmado en la cooptación Álvaro sufrió mucho con la Corte Suprema sobre todo la Sala Constitucional le tumbó dos grandes reformas constitucionales de la de 1978 y la de 1979 y él quería algo diferente y promovió algo diferente y creo que ahí se incurrió en una tal vez en un pecado de ingenuidad en relación con con el diseño constitucional de competencias en la nueva rama jurisdiccional la Corte Constitucional pues era un ente novedoso que se suponía iba a ser un guardián estricto y ortodoxo de la Constitución y eso pienso yo que a través de los malos nombramientos y de la falta de reglamentación adecuada de la tutela pues se ha convertido en un casi que en un nuevo poder político y constitucional y legislativo incontrolado incontrolable hegemónico y no representativo y creo que es uno de los grandes defectos de ese nuevo orden constitucional no creo que derive de la del texto mismo yo creo que deriva de la mala calidad de los magistrados que a lo largo de los últimos 30 años se han venido designando en ese ente que han ido generando una deriva hacia una omnipotencia y creo que por eso en nuestra reforma a la justicia planteamos cosas efectivas frente a la corte no solo que vuelva al espíritu expreso de control constitucional que era solamente formal y que desde la declaratoria de inconstitucionalidad del acto legislativo que generaba la segunda o permitida la segunda reelección de Álvaro Uribe se rompió precisamente ese criterio ortodoxo en el control constitucional se degeneró en la interpretación condicionada en texto legal se ha degenerado aún más con la posibilidad de generar declaratoria de estado inconstitucional de cosas la intervención directa de la corte en funciones del poder ejecutivo entonces ese es un frankenstein que se está generando vuelvo insisto no necesariamente por el texto que yo no creo que sea origen de la norma el problema sino las personas por eso nuestra propuesta proponemos que solo podrán ser las personas mayores de 60 años magistrados de la corte constitucional que tendrán que tener precisamente especialidad en el ámbito constitucional proponemos un sistema de nominación diferente en donde podamos asegurar que la corte sea un lugar de finalización de una carrera profesional y no como es hoy en día un lugar de inicio de unas carreras cada vez más cuestionables la gente va a la corte a cubrirse con la toga pensando en el negocio y así pues nos ha ido y creo que debe retomarse ese criterio de órgano de cierre profesional por eso la edad mínima de 60 años sobre el periodo pues hay todas las dudas 8 años para un buen magistrado es poco 12 para un mal magistrado es fatal nosotros pensamos que debe mantenerse con la edad mínima el límite de los 8 años y es posible que haya que reglamentar indudablemente dos cosas dentro de la corte el régimen de magistrados auxiliares por experiencia hoy en día personal profesional de larga data lo que sabemos quienes hemos tenido que lidiar con procesos de alto impacto social o fiscal o económico es que los magistrados auxiliares son realmente quienes controlan las cortes y controlan en particular la corte constitucional los magistrados titulares en su gran mayoría son unos unos monigotes unos títeres y eso debe ser reglamentado debe ser reglamentado porque básicamente hay ya casi que un sindicato de magistrados auxiliares que inhiben y cohiben a los nuevos magistrados y los van sojuzgando a través del rechazo de sus proyectos y el bloqueo sistemático dentro de la corte otro de los temas que debe ser reglamentado que es la la acción de revisión en tutela que es otra de esas rutas con las cuales se ha venido descuadernando la seguridad jurídica en Colombia nosotros proponemos que cada magistrado en el año solo pueda solicitar la revisión de dos tutelas y que el brief o el resumen la justificación de por qué la pide sea público escrito y conocido no como hoy día las audiencias de los viernes que son pues para cualquiera que sea aquí abogado son una vergüenza nacional ese es el tráfico absoluto es lo que yo he denominado la quinta instancia Colombia tiene quinta instancia judicial tiene obviamente la primera la apelación aquellos procesos que en la jurisdicción permanente o en la arbitral pues tengan recursos extraordinarios sea de casación o o recurso de anulación después viene la tutela la impugnación de la tutela y finalmente esta quinta instancia loca pues absolutamente manipulada que es la instancia de revisión de tutelas ante la corte constitucional para los casos mega mega grandes de Colombia para donde el volumen de las pretensiones o las condenas no se supere los veinte treinta cuarenta cincuenta millones de dólares pues existe además el trámite de anulación de la sentencia de revisión en la corte para una sexta instancia eso eso es eso ha generado una zozobra un clima de corrupción un clima de incertidumbre jurídica demoledor y por eso hemos propuesto también la integración de las seis altas cortes en una sola supercorte en el marco de la reforma integral a la justicia el país no resiste ciento ochenta y seis altos magistrados es como una empresa que tuviera seis juntas directivas eso pues no no va para ningún lado y creo que en la cúpula pues se genera una enorme cantidad de inseguridad dentro de las reformas urgentes de la constitución difíciles de lograr pues eliminar las facultades electorales de las altas cortes hoy día eligen fiscal general eligen procurador candidatos a alternan para procurador para contralor y eligen al registrador y creo que la clase política con esta estructura en la constitución del noventa y uno ajena en parte a la visión de Álvaro Gómez le untó la cara de corrupción al poder judicial más de lo que ya era corrupto en aquel entonces y lo ha vuelto pues en uno de los pilares de lo que Álvaro llamaba el régimen que es una estructura donde quienes se benefician del poder a nivel nacional se aseguran a través de una serie de complicidades la impunidad total y esa red que mezcla la capacidad nominadora las cuotas burocráticas la posibilidad de investigar el uno al otro o dejarlo de investigar pues ha creado unos centros nuevos de poder que sustentan en el régimen el clásico ejemplo de error constitucional en el diseño pues es la asada penal de la corte suprema de justicia que hoy día controla la casación penal obviamente todos los procesos penales en Colombia tienen casación penal controla la extradición disciplina al procurador general de la nación investiga y juzga al congreso o los miembros del congreso de la república y finalmente como si faltara poco pues nombra fiscal de hecho en la declaración rasguño uno y dos él nos hace una explicación entonces muy detallada de como cuando ellos los marcos que serán bandidos y desgraciados pero tontos no son se dieron cuenta del error o del del vicio de defecto se dieron cuenta que no tenían que volver a comprar nunca más un presidente bastaba con comprar tres de los nueve magistrados de la sala penal para posiblemente hacerse al poder y el control de gran parte de todo el poder judicial en Colombia y así ha venido funcionando y si todos recuerdan las famosas grabaciones del DAS en la sala penal de la corte que fueron habidas de manera ilícita un grave error digamos por el equipo jurídico de Álvaro Uribe el país tiende a olvidar que la grabación lo que sí demostraba era el grado de penetración del narcotráfico en esa instancia judicial máxima del país entonces hay muchos problemas de diseño en la constitución no todos son mortales muchos como les digo dependen de que se nombre bien y pues lo que se dice bien 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 ternar para la corte constitucional pues ni ni la presidencia ni el consejo de estado ni la corte suprema que son las entidades ternadoras pues han aceptado pienso yo por eso hay que cambiar ese sistema creo que hay que ir a un sistema de nominación exclusiva a través del poder ejecutivo con la edad mínima que les menciono y que sea el senado y no necesariamente la corte la que confirme el nominado de la presidencia me parece que cualquier sistema que usted haga en Colombia todo se tuerce todo se tuerce porque estamos en un clima de inmoralidad y de abuso de lo público tan tan marcado que yo no soy muy de creer que el texto o la ley sea la que transforma la realidad lo que transforma la realidad es la calidad de las personas y su compromiso con la ética y la moral muy bien que ve completa esa exposición y me imagino lo que falta usted Enrique vámonos a la actualidad las cosas buenas Marco que olvidé mencionar triunfos grandes sistema de seguridad social en salud la autonomía de la junta directiva del banco de la república de toda forma la consagración constitucional de la descentralización política y administrativa puede que no haya funcionado pero sigo convencido de que contra menos grande sea a nivel central y más empoderado usted la administración a nivel de los entes territoriales pues mejor es el desarrollo del estado y algunas de esas cosas son positivas y no todo es malo en el entorno constitucional disculpe no, muchísimas gracias la verdad muy muy ilustrativa esa exposición que que se la me parece muy ilustrativa para los que estamos oyendo acá ya nos vamos a la actualidad nos vamos a política y voy a hacer la primera pregunta respecto al gobierno de Iván Duque Márquez tres cosas buenas y tres cosas malas del gobierno de Iván Duque Márquez doctor Enrique los primeros meses del gobierno tomó la la determinación de suspender los cupos sindicativos la conocida como mermelada creo que el presidente fue valiente en eso su ministra del interior hizo lo posible tuvieron algunos logros legislativos se demostró en últimas que que legislando menos se podían sacar cosas importantes en eso rescato sin lugar a dudas la ley de punto final en el sistema de seguridad social en salud se salió bien del congreso se asignó el dinero para ponerse al día con las aseguradoras y resolver el antiquísimo problema de los recobros del no post desgraciadamente los designados del presidente en otros gabinetes y secciones del gobierno no tenían el carácter no tenían la la experiencia la la visión y fracasó en la ley de de punto final mucho se habla de que fue Duque el que salvó al país de la pandemia yo creo que eso es un error fue el sistema de seguridad social en salud todo a través de los aseguradores los secretarías departamentales las municipales las IPS privadas las que a pesar de el instituto nacional de salud lograron sacar adelante el manejo de la crisis claro que el gobierno fue hábil y ingenioso y digamos innovador en la adquisición de las vacunas pero creo que tomó la ruta equivocada en la sobreextensión de la cuarentena que generó pues tanto ruptura tanta ruptura económica tanto desempeño y tanta pobreza que puedo resaltar me gusta el tema de política migratoria no me gusta su política con Venezuela pero creo que Colombia no puede ser ingrata con el pueblo hermano de Venezuela yo recuerdo haber crecido toda mi vida huyendo las historias de éxito de colombianos en Venezuela cuando nuestro país en los 70's y los 80's sufría enormemente de falta de oportunidades de violencia Venezuela siempre acogió al migrante colombiano de manera amplia de manera eficaz y eran muchísimas si no decenas de miles cientos de miles de historias de éxito de colombianos en Venezuela me parecería terrible que un pueblo que es hermano que fuimos un mismo país pues no tuviera en esta hora de crisis Colombia un manejo receptivo favorable a los refugiados que huyen de la dictadura y de la pobreza y el hambre entonces creo que en eso Duque ha hecho cosas importantes él está obsesionado con el tema ambiental Colombia no es una entidad perdón un país contribuyente en el calentamiento global somos al contrario un país que tiene un balance positivo en la absorción de CO2 esencialmente a raíz de la morfología de nuestra canasta energética en temas de energía eléctrica tener casi el 70% de nuestra energía eléctrica generada por vías hidráulicas pues tenemos una contribución mínima y como tenemos tantos bosques y tantas zonas de cultivo pues absorbemos mucho más CO2 del que generamos el presidente se le ha metido en la cabeza de que esa debe ser su legado creo que pues es un despropósito como lo fue tal vez la presunción casi que inmadura de construir aquí lo que él llamó una economía naranja es decir una economía de servicios de alto valor agregado digital y cultural en un país pues que el 82% de los muchachos no pasan las pruebas a ver 11 que graduamos año tras año cortes de analfabetas funcionales pues creo que fue un error de concepto garrafal en un país donde la conectividad mayoritaria para la población colombiana es cara y mala pues pretender que íbamos a hacer nos íbamos a asaltar la era de los metales nos íbamos a asaltar la manufactura y íbamos a entrar a una economía de quinta generación en cuatro años pues si no es ingenuidad pues es descriterio y creo que se gastó mucha energía tontamente en eso muy muy inconforme con el manejo fiscal yo creo y lo digo públicamente que la reforma que la comisión de expertos planteó y que parcialmente acogió el ministro Carrasquilla tenía sentido me mantengo en eso la impresión de la base tributaria era una o es una necesidad nacional tenemos 1,2 millones de contribuyentes versus 11 millones de hogares en Colombia un país un país que y lo dije en términos legos sé que no necesito usar los términos legos aquí pero pero lo cuajé en el último debate que hicimos en Cali Colombia es un país que quiere hacer una gran fiesta donde haya de todo orquesta lechona baile payasos y donde solo paguen boletas el 10% de los asistentes y donde el 90% de los asistentes sean los que más trago tomen y más comida coman y más tarde se vayan y eso es una pretensión absurda Colombia tiene que ampliar su base tributaria la reforma en Colombia y aunque también las hay en IBA el régimen de renta ya hoy día en Colombia es prácticamente si no apócrifo para usar la expresión de este apócrifo una de sus denominaciones es falso pero también oscuro enrevesado arcano es también una serie de acepciones de lo apócrifo y si algo puede decirse eso es el del régimen de renta yo no conozco a nadie en Colombia que no haya quemado vivo a su tributarista en los últimos dos años uno va cambiando y echando tributarista cada dos años las embarradas y uno se coge la cabeza y cuando le explican a uno y ve uno esas peleas entre contadores y abogados pues realmente lo que ve reflejado es ese régimen de años de lobby porque es que y quiero sé que hay muchos empresarios aquí quiero hacer una crítica el empresario colombiano no se une sino para clavar al Estado aquí las agremiaciones corporativas transversales de empresarios son para sacarle alguna gabela alguna prevenida al Estado de resto los empresarios se matan entre ellos son la expresión máxima de la insolididad social cuando se trata de abusar de lo público principalmente en el régimen arancelario en el régimen tributario en el régimen de IVA ahí sí todo el mundo se une yo creo que eso pues en el gobierno de Duque estuvo el texto y no solo se ejecutó mal se planteó mal espaciotemporalmente y dio origen a algo que fue mucho más grave que la pandemia que fue el pacto perdón el paro nacional que todos recordamos de abril y mayo de 2021 y ahí el presidente en una actitud realmente antipatriótica asesorado por unos expertos que conozco desgraciadamente llegó al convencimiento de que eso se desvanecía solo y es así claro cualquier iniciativa humana termina por desvanecerse casi se desvanece llevándose por delante el país y eso me parece que generó primero un precedente gravísimo un daño económico gigante que no hemos recuperado y eso ha operado con una irresponsabilidad fiscal manipulando las cuentas públicas desde que perdimos el grado de inversión y con un crecimiento desaforado del presupuesto público miren entre 2020 o sea en comparación con 2019 a 2022 el presupuesto en la nación ha subido un 41% de 249 billones a 350 las fuentes fiscales solo han incrementado entre IVA y renta un 14% los tres presupuestos han sido aprobados con déficit el último con déficit de 7 puntos del PIB el marco mediano fiscal el marco fiscal de mediano plazo plantea una deuda total nacional de 70 puntos del PIB para 2024 aún con la corrección última generada por el incremento de precios del petróleo la nación está en quiebra esa es la realidad hoy y este dato pues cuando yo lo revelé a la prensa todo el mundo me regañó porque aquí no se puede decir la verdad entre esa cultura asistencialista de ingreso solidario que hoy día según Duque va a cubrir 4 millones de familias a un costo mensual mensual de 1,2 billones de pesos de auxilios monetarios no condicionados tenemos que agregarle ya los 14 billones de pesos que la nación no le ha pagado a Ecopetrol por los traslados del FEPEC para mantener el precio estable de la gasolina y el SPM en las bombas de gasolina del país prometió la educación el acceso gratuito a través de generación E 1,1 billones de pesos al año que no tiene como pagarlos en la nación en 2023 es decir tenemos 326 mil usuarios de generación E en las universidades públicas los cuales se han retirado por su propia analfabetismo más de la mitad los 170 mil beneficiarios para el año entrante no hay como pagarles el semestre ni el gasto de sostenimiento y eso está reconocido por el Ministerio de Educación y si así puedo seguir rubro por rubro ministerio por ministerio ha sido realmente un manejo fiscal lamentable lamentable yo soy un conservadurista fiscal un país pobre como nosotros necesita ahorrar necesita margen de maniobra para controlar la tasa de cambio y nada de eso se está logrando aquí para darles una idea nomás desde la pérdida del grado de inversión la deuda externa el costo promedio de la deuda externa colombiana ha subido en 600 puntos básicos en los últimos 6 meses el 40% de las fuentes de efectivo del presupuesto de 2022 es deuda nueva que negocio ustedes que son empresarios funciona así si usted coge y hace el pulso de caja dice las ventas me van a dar el 60% y el 40% lo va a pedir prestado que negocio funciona es absolutamente inviable no tiene ninguna presentación y la gente se siente el ministro de Restrepo con quien tengo una pobre relación nos dice no importa no importa vienen unos precios del petróleo entonces saca ajustes ya varias agencias calificadoras le han dicho al ministerio que se ha perdido 20 años de esfuerzo de transparencia en las cuentas fiscales de la nación se ha venido perdido perdiendo porque ellos manipulan los datos para bajar los niveles de inventamiento en el corto plazo el marco fiscal de mediano plazo que es un documento que debiera ser escrito en piedra para garantizar la regla fiscal ha tenido cuatro modificaciones en los últimos cuatro meses o sea eso se volvió un rey de burlas y eso me parece sumamente irresponsable por parte de Duque ingreso solidario es la semilla de la insurrección social eso como lo vamos a ver y no ha generado ni mejoras en los indicadores de pobreza estimula el embarazo juvenil y adolescente no ha cambiado la perspectiva del perfil del desempleo crónico que vive el país en población general no ha mejorado la empleabilidad de los jóvenes entre 14 y 28 años entonces pues yo no puedo estar de acuerdo con eso me parece una cosa terriblemente irresponsable cierro con decir hombre desde el punto de vista de perfil humano Duque trajo en su primer eje en sus primeros dos gabinetes trajo unos marcianos entonces nombró a una gente la trajo de Marte y la aterrizó yo diría que en uno de los países más difíciles de gobernar de la tierra es Colombia este país es un país de gente donde hay que tener gente con mucha correa con mucho manejo político con mucha experiencia un estado que se hace inviable a sí mismo todos los días por el exceso de reglamentación por la interferencia que comenté antes de la corte constitucional por el juez constitucional en general entonces este país es absolutamente ingobernable y encima de eso trajo a unos invermes desconocidos la mayoría de ellos no había vivido en Colombia en los últimos 10 años los votó ahí en los ministerios ni siquiera los conocía no eran ni siquiera leales a ellos entonces el gabinete 3 para corregir eso pues empezó a nombrar concejales de ministros y eso pues así nos está yendo así nos está yendo yo creo que en el factor humano en la falta de experiencia en la falta de recorrido la falta de de jerarquía de esos gabinetes pues se le nota se te nota como una propaganda que había antes que me gustaba que decía la venita se te nota la inexperiencia se te nota eso es una y casa de Nariño desde Santos pues se volvió el departamento administrativo de la presidencia de la república cuando yo lo conocí de pequeño era una su misión esencial servirle tinto al presidente y que haya comida ahí que limpien eso que aspiren ahí y que que haya gasolina en los carros el resto lo ponen hacia lo financia defensa que es casa militar y ahí no debe haber nadie si es que la presidencia no hace nada pero Santos una de sus herramientas para limitando a a Lincoln al presidente Lincoln en su famosa repartija de mermelada para aprobar la abolición de la esclavitud Santos se ideó un nuevo DAPRE departamento administrativo de la presidencia de la república y le empezó a crecer el presupuesto de una manera abrumadora a un ente que además no tiene capacidades ejecutoras porque no las tiene previstas dentro de su diseño constitucional y eso se llenó pues de altísimas consejerías que son unos lagartos amigos del presidente que tienen que tener una remuneración mejor que el presidente carro, chofer y secretarias y unos tipos que sí saben del tema para el que los nombre y en el caso de las consejerías de desarrollo social y ahora la de la de paz se llama aquí un nombre que no se me ha pegado a lo estúpido que es continuidad y desarrollo eso ejecuta al año más o menos 5,2 billones de pesos yo les voy a dar un dato para que lo revisen si no me creen miren el informe de ejecución de DAPRE de eso hace cortes los 11 de cada mes si usted mira el informe del 11 de diciembre de 2021 DAPRE había ejecutado el 35% de su presupuesto cuando usted mira el del 11 de enero de 2022 habían ejecutado el 100% de su presupuesto desde la misma presidencia sale el mal ejemplo para todas las entidades del orden nacional usted no puede ejecutar el 65% del presupuesto en 20 días a veces eso es una falta de seriedad entonces esta presidencia con macrocefalia presupuestal sin capacidades de ejecución ellos viven en el país de las maravillas o sea Alicia es una vieja que tiene los pies en la tierra al lado Iván Duque y su cuerpo asesor ellos viven en un mundo mágico donde obviamente tienen ese ese gatillo presupuestal eso van a ir votando contratos a todo el mundo y yo creo que que el lacónico cierre de este gobierno pues muestra eso muestra que la casa de Nariño es un palacio de cristal el rey está desnudo y nadie se atreve a decirle nada y viven en su propia narrativa el presidente Iván Duque y me lo dijo él en días pasados que yo no entendía que él era el presidente verde de Colombia yo le dije pues se quedó verde porque no maduró y él quiere ser el algor colombiano que quiere ganarse una mega cantidad de contratos para una fundación que está montando va a ser el asesor global más calificado en transición a cero en CO2 y mientras tanto pues el país en llamas petro a las puertas y la desinstitucionalización pues es dramática todo eso con el cuento de que 10% de crecimiento es un buen crecimiento no eso es una economía recalentada usted coge y hace lo que les he dicho aumenta el presupuesto en 40% en cualquier lugar en Suiza se recalienta la economía usted va a Suiza ahorita o a Japón que es uno de los países con mayor tasa de ahorro privado interno y coge y aumenta el presupuesto en 40% en dos años y hay inflación eso es así eso es matemático y en el caso de los componentes que más inciden pues es la ironía alimentos fracaso monumental pues en el tema de política agropecuaria y el segundo rubro que más inciden en inflación de este cuatrimestre es arrendamientos porque como ustedes serán también arrendadores una gran parte de la economía colombiana de los contratos privados está atasado en salarios mínimos legales vigentes y obviamente cuando usted hace un aumento como el que se pactó del 10% en el salario mínimo pues se genera una inflación de costos transversal a toda la economía de esa vaina y después entonces trataron de desindiciar todo lo que estaba ligado a salario mínimo eso ya fue demasiado tarde al que puede subir le sube y ya no va a renunciar a eso y pues vivimos una tormenta perfecta yo creo que hay un comité en Palacio creo que se reúnen temprano tipo 7 de cómo le ayudamos más a Petro ese es el tema de todos los días entonces siempre cuando van a definir la política pública del día dicen no hagamos tal vaina para ayudarle a Petro y así vamos así vamos no soy amigo del legado de Petro uy bueno con esa radiografía doctor Enrique don Álvaro Ramírez candidato Enrique Gómez usted uno de los puntos que le critica al gobierno del presidente Duque es justamente el manejo de la política con Venezuela cuál es su propuesta hay que volver a restablecer relaciones comerciales con Venezuela y diplomáticas y qué pasos habría que dar o qué vamos a hacer con ese vecino tan grande y peligroso que tenemos al lado la incuria falta de profesionalismo y pobre reputación de la cancillería colombiana no se la inventó Duque eso no es culpa de Duque eso viene de muy 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 atrás en el caso de Venezuela pues a un ampón que no tiene ética ni moral se nos ocurrió imponerle una sanción moral entonces piense usted qué le va a importar Álvaro a un tipo que no tiene ningún derrotero ético una sanción moral como la que hicimos el costo ha sido aglomerador la soledad el ridículo que hemos hecho liderando el pacto de Lima pues es enorme veo grandes perjuicios obviamente el tema de restablecer las relaciones es como el matrimonio las relaciones bilaterales como su nombre lo sugieren pues son de dos siempre es bueno tener relaciones hasta el día en que inició la invasión a Ucrania Rusia y Ucrania tenían relaciones es lo que hacen las naciones que tienen sentido común usted las relaciones como el matrimonio pues puede que haya sexo puede que no haya puede que haya compartir económico puede que no haya puede que haya diálogo puede que no haya pero hay ahí una relación yo lo que creo es que hay que volver a tener las relaciones primero por el tema consular 800 mil colombianos en Venezuela no tienen servicio consular hace tres años de hecho la incorporación de este Colombia recibió 8 millones de refugiados de los cuales se han radicado o se supone que se han radicado en manera permanente en Colombia cualquier cosa entre 1,8 y 2,1 millones de personas un pienso grande estas personas son de origen de extracción económica súper humilde no tenían documentos no tienen para traer una 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 declaración extrajuicio o una declaración de de naturalidad perdón de en Venezuela se llama es como el registro civil de nacimiento el equivalente debidamente apostillado porque es que Colombia le pide apostilla a Venezuela entonces también tenemos una porción grande de esta población que no se ha podido documentar porque como no hay consulado tampoco de Venezuela aquí entonces ese es el peor de los mundos las relaciones consulares son indispensables en un país además pues que tiene yo no sé cuántos millones de familias son 3 millones de familias con parientes en ambos lados no es solo el tema de la Guajira puede ser la transformación de las poblaciones Guayú sino que pues como les decía antes esta es una relación de países hermanos reales las culturas son próximas hay mucho colombiano con familia ya otros venezolanos con familia acá entonces la ausencia de relaciones consuladas es gravísima eso tiene una cantidad de efectos terribles nos impide controlar a los partidos entre otras no nos dan antecedentes porque como estamos sancionando moralmente a Lampón Lampón le vale 5 el segundo tema esencial en el restablecimiento de las relaciones económicas de todos los perjuicios que ha sufrido Colombia de la dictadura chavista y de Maduro pues está el hecho de que estamos por fuera de nuestro socio comercial natural y más importante entonces yo creo que hay que volver a esas relaciones económicas mi visión es que Colombia y el empresariado colombiano debe vestir alimentar darle zapatos darle carne darle productos agropecuarios a Venezuela creo que sería una de las formas de mitigar por un lado el enorme volumen de refugiados que hemos tenido que recibir y una forma de reactivación económica importantísima para el país y lo que he propuesto es sencillo y es lógico Uribe Álvaro Uribe pactó adecuadamente ya anticipando un poco el aflojamiento de los descubrimientos de gas natural en el norte del país pues la construcción del gasoducto de ballenas Santos no permitió usarlo porque como era una vaina hecha por Uribe entonces Santos decidió que no se podía hacer eso fue un derrotero de política en el gobierno de Santos en ambos gobiernos de Santos sino cualquiera que no me creaba y mire porque nunca se ha terminado la represa del cercado en el río Rancherías ahí en el sur de la Guajira y verán que la razón es esa es una obra que lanzó Álvaro Uribe entonces Santos dijo que no la terminaba yo creo que Venezuela nos puede pagar con gas todo lo que nosotros le podamos vender entre otras cosas Venezuela tiene un déficit en la matriz eléctrica del 35% entonces deberíamos estar generando posiblemente con carbón de ese que quieren acabar tenemos 16 millones de toneladas de reservas probadas de carbón hay que quemarlos hay que quemarlos bien limpiamente como se hace en Alemania porque aquí el ambientalismo considera que el CO2 generado en Alemania es bueno y el CO2 generado en Colombia es malo yo esa ecuación no la he podido entender yo quemaría carbón a la lata en boca de vina o con hidráulica o con lo que sea es decir Venezuela necesita energía se la podemos vender y necesitamos el gas entonces nos puede pagar todo lo que le vendamos con gas y yo creo que ahí hay un plan de desarrollo si usted lo quiere ver desde mi óptica hay un mega plan de desarrollo para rehabilitar la pobreza en Venezuela que es tan dura y que el tipo sigue en el poder pues sí ese es el principio de autodeterminación de los pueblos y qué hacemos con eso vamos a invadir Venezuela ¿verdad alguien en esta mesa cree que alguien va a invadir a Venezuela o que la OTAN nos va a defender de los Sukhoi yo soy un escéptico del multilateralismo y creo que pues hay que hacer con lo que hay y hay que ver el tema de la permeabilidad de la frontera puede que no se mejore con relaciones como les decía lo del matrimonio el sueño durado es que haya sexo todos los días sí sí pero igual el matrimonio sobrevive con sexo una vez al mes eso eso no entonces el tema de permeabilidad de la frontera pues nos toca es a nosotros sí eso no es una vena claro que hay criminales que cruzan la frontera pues hay que fortalecer el poder marítimo el poder aéreo fortalecer el poder militar de comunidades especializadas de frontera cuerpos de ejército blindados en la Guajira y cuerpos especiales fluviales en el río Arauca en el meta y eso metiéndole platica la seguridad metiéndole platica aquí la tesis de que la seguridad es con el bolsillo de los gringos la derrotó Trump porque una de las yo no soy muy partidario de Trump pero él ha hecho mucho daño a los conservadores y a la derecha pero pero una cosa sí era cierta ¿no? cuando él dijo que la OTAN iba a salirse porque no gastaban nada pues ahora que estamos en lo de Ucrania como no ha habido un comentarista en el mundo que sale y dice oye acerto que Trump había dicho que esos europeos iban en coche para arriba y para abajo en el tema del gasto militar aquí pasa un poco lo mismo somos aliados de cuarta categoría de la OTAN y con eso nos vamos a defender de la intervención rusa en Venezuela la soberanía no la soberanía la defiende o se la quita salvo Colombia que la renuncia voluntariamente como lo hemos hecho de manera vergonzosa en relación con el mediano 82 y nuestro diferendo con Nicaragua entonces yo sí creo en el restablecimiento hasta donde se pueda y de a poquitos con cancillería con cinismo si es que el interés nacional es un arte egoísta los países no tienen moral tienen intereses y es lo que la cancillería colombiana tiene una supuesta moral y un burgo de lagartos porque la cancillería es posiblemente la peor cancillería del hemisferio occidental es la colombiana la que menos se respeta la que menos doctrina tiene y eso tiene que cambiar tiene que cambiar pronto una doctrina clara de que es el interés nacional el interés nacional es protección a los colombianos en Venezuela fortalecimiento económico y defensa de la soberanía fronteriza con Venezuela Venezuela doctor doctor Enrique Gómez usted mañana tiene que ir temprano a defender su caso ante la jefe entonces a mí me dejaron me dejaron hacer una última pregunta la verdad a don David Guitis la había hablado no te vi hola hermanito buenas noches como va tu candidato vas a perdir las impuestas tú jugadísimo pero no vende ni cinco no vende ni cinco pero bueno síguelo apoyando síguelo apoyando que el cambio es con Federico yo creo que me la vas a cobrar toda la vida no no vino por la vida hagamos una moratoria hagamos una moratoria yo dejo cobrárselo en 20-30 y ya hagamos una cosa hagamos una cosa yo con David te mando una foto 29 de mayo te mando una foto por Whatsapp sí sí de cómo voté pero eso es que se ve al borde de la cédula o un anillo raro te pongo la cédula en la foto te pongo la foto en la cédula en la foto también pero eso aquí se me mando hay que ponerle humor a la vaina no se me manda bueno cuenta estimado Enrique conociendo que trabajaste podemos decir que Álvaro Gómez fue tutor tuyo sí yo creo que es muy acertado y conociendo todo lo que él escribió artículos columnas ensayos libros ¿qué piensas tú que hay que hacer en este país para fortalecer para defender y fortalecer la libertad de prensa? bueno eso es una una gran pregunta yo me hice mis yo me hice mis primeros pinitos con Álvaro Gómez primero arreglándole unos líos cuando introdujeron la autodeclaración de ICA y los autoavaluos en el estatuto de Bogotá en el año 92 y toda esa vaina pero antes de eso yo me volví como dije era una una mascota cuando el juez segundo penal del circuito de Bogotá ordenó incautar soy libre ustedes se acuerdan que después de que Álvaro lo secuestraron lo secuestró el M19 él escribió un libro muy bueno un libro pues que cuenta un poco el viaje ese del secuestro pero tal vez está lleno de reflexiones sobre la la manera de cambiar y transformar el país entonces el juez dijo que el libro contenía información estratégica para resolver el homicidio y lo mandó incautar una pura vergaja de todos esos jueces del esternado que lo detestaban ¿no? y entonces cuando yo vi la noticia en radio yo ni pregunté yo tenía un camión que usaba para traer cebolla de 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 Boyacá entonces yo el carro estaba por aquí en Bogotá y entonces me fui a donde tenía el carro parqueado y sin preguntar eso es decir me fui a ediciones gama en una en la avenida de las américas como con carrera 37 y entré con el camión y dije preste los tacos y las carátulas no los habían pegado y cogí y metí toda la edición dentro del camión y espero le habíamos lavado lo habíamos mandado lavar para que no quedara eso oliendo a mi cosa y cuando llegó el fiscal a las 8 de la mañana a incautar la edición los tipos de gama me decían no pero se lo llevaron una noche ¿quién se lo llevó? un tipo joven que venía con una una remisión y se lo llevó y el camión no le miramos las placas y entonces yo fui y parqué ese camión y lo escondí en un parqueadero aquí en el norte y entonces teníamos el libro entonces me conseguí nosotros éramos gente de imprentas y de talleres y toda esa vaina entonces me fui y me conseguí quien me encolara y me pegara esas carátulas y claro que el libro salió a la calle a los 3 días estaba por todos lados y entonces Álvaro decía pero ¿dónde está el libro? y yo decía no, no se preocupe pero dime dónde está yo qué le voy a decir si usted pronto después va y se lo entrega al juez y está esa vaina entonces sí tuve una relación como muy práctica con él en el tema libertad de prensa yo creo que es muy importante hoy día distribuir mejor la torta del policía al Estado colombiano este estimado es de Rodolfo Hernández yo no tengo claridad de qué tan preciso sea pero es en ese rango dice él que gasta 2 billones de pesos al año sumado todo lo que es el nivel central y los departamentos y municipios en publicidad un pedazo grande esa publicidad se usa para silenciar la prensa o comprar favores y otro pedazo se la roban porque obviamente son contrataciones que no necesariamente se hacen por ley 80 ni por 1150 sino que son subjetivas yo creo que ahí hay un espacio para romperle un poquito el núcleo a la manipulación yo he propuesto que Colombia Compra Eficiente adjudique la publicidad con un sistema de puntos por ejemplo David usted que tiene un medio independiente digital ¿sí o no? pues usted debe generar unos criterios de calificación seguidores promedio alcance eso hay unas formas de medir digitalmente y eso debería dar unos puntajes si usted se inscribe en condiciones uniformes que es un capítulo de Colombia Compra Eficiente que es cuando el Estado compra cosas en condiciones uniformes y entonces usted recibe un pedazo de la publicidad del Estado X pedazo y así se reparte la torta de esa publicidad ¿con qué fin? primero para darle oxígeno al periodismo independiente el periodismo independiente ha socavado el monopolio y el oligopolio de los grandes medios de prevencia nacionales hay muchos ejemplos de páginas de programas a nivel regional tiene mucha influencia entonces esa me parece que es una ruta interesante donde se iluye un poco el sobreprotagonismo de las grandes cadenas de televisión y de radio en la repartición de esa torta se acaba el amiguismo el alcalde que llega ¿sí? ¿qué hace? pues soborna a los periodistas y los silencia entonces si usted le da una cierta garantía de estabilidad al ingreso sobre todo el periodismo independiente regional yo creo que va a haber más libertad de prensa pues ustedes saben que yo he sido conminado a rectificarme por parte de la FLIP todos esos organismos no gubernamentales para mí son súper sospechosos completamente parcializados y creo que gran parte de eso va ligado a una prensa muy muy dominada por unas yo los llamo dioses menores ¿sí? pues Juan Roberto Vargas una Yolanda Reyes en su momento pues era poco menos que del Panteón Griego ¿se acuerdan? ahí la la segundo renglón o sea es una gente que tiene un poder y unas actitudes muy difíciles y yo creo que eso ¿cómo se cambia un poquito? pues con menos monopolio ideológico y menos grupos económicos los grupos económicos no no garantizan la libertad de prensa los grupos económicos como los países tienen una sola motivación y es su su interés personal o su interés grupal entonces yo extraño y creo que que a quienes somos conservadores por lo menos nos hace falta generar una gran central de medios o sea nosotros tenemos unos medios dispersos creo que la variación ardila se la está jugando mucho a crear eso con un costo enorme en lo económico con muchas dificultades digamos en que el éxito digamos desde el punto de vista comercial y de la audiencia no se les ha dado pero creo que es la ruta creo que es claro que ahí ese concepto del periodismo sacrosanto virginal absolutamente imparcial eso es carreta pero no tiene contenido ideológico aquí en Cafarnaúm y lo que ha venido pasando aquí es que todo el contenido ideológico se ha ido oscilando hacia una visión muy de izquierda de la sociedad muy proselitista muy manipuladora y pues se necesita el balance el balance tiene una ventaja pues genera la alternativa la gente tiene la opción de ver otras cosas y de oír otras cosas yo de resto de más leyes y eso yo soy poco poco intervencionista yo creo que contra más y donde haya dos colombianos reunidos por cualquier motivo pedirán más Estado todo el mundo está de acuerdo en esta mesa que el Estado aquí no sirve para nada pero cualquier conversación un tinto un whisky un chocolate con pan de yuca termina en que oye por el Estado porque no hace esto el Estado no hace aquello yo creo que la libertad de prensa se regula es más asegurando más presencia más diversidad y más capacidad en el periodismo independiente y ojalá que hubiera un éxito en este esfuerzo grande la organización Ardila Lule de consolidar no tienen ahora la república tienen pues obviamente RCN televisión y radio y están haciendo algo que creo que es inteligente en redes hay que respaldarlo eso es que haya otra visión y hay que verlos porque todo esto y pone caracol yo publico con ellos de hecho yo publico mis columnas con RCN allá con los que con los usted que es como ese nazi esa fue la ok pero para para un momentito tenemos ya limitación de tiempo solamente un comentario un comentario cinco segundos Enrique acaba de decir que donde hay dos colombianos se solicita más estado se parece a un a un chiste que tenemos que donde hay diez judíos hay quince puntos de vista si hay gente que tiene doble yo creo nosotros tenemos un reflejo bien paternalista yo no sé si eso viene de de ese de ese ancestro colonial que era una cosa muy 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 regular todo eso la casa de contratación de Sevilla y todo eso era un entorno pero es el ritualismo formalista de la ley nos encantan leyes y leyes y leyes todo el mundo habla de proyectos de ley hagamos una ley todos los días me piden como dieciséis leyes todos los días yo digo pero la ley no sirve para nada hay un disocio entre la realidad y esta ritualidad y esta formalidad que creo que hay que romperlo y lo importante es lo que se logra lo que uno hace es lo que es importante no lo que uno legisla y en ese entorno de la libertad de prensa creo David que es un poco lo mismo estos sensores independientes a mí me tiene acosado Colombia Check la Flip la no sé cuál yo no puedo decir ningún dato que vaya en contra de los intereses de la izquierda entonces me toca pasarme tres horas explicándoles de política pública de hacienda pública y yo yo creo que ese 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 no es el camino me gustó lo de este señor Musk coger la plata y gastársela en algo útil para la humanidad esa teoría de que todo el mundo tiene que poder decir lo que quiera y que no haya estos autocensuras y estas conveniencias pensaría yo que es el futuro pero pago por ver a ver cómo resulta eso y cuando se reorganice el universo del buenismo auto como diría yo hay un libro hay un libro que yo les recomiendo mucho mucho para entender la modernidad de Thomas Sable que se llama Los ungidos que es él explica todo este problema cultural que vivimos con una cosa que me parece muy inteligente dice mire la persona de izquierda es así porque encuentra una satisfacción fisiológica en asumir la superioridad moral sobre todos los demás si eso es una como una adicción como quien consume droga entonces él dice vea es que ser superiormente moral a los demás es lo que mueve ese activismo brutal de la izquierda hoy mi hijo me hacía un reporte aterrador una idea en la sección del 13 de marzo pacto histórico logró poner 23 mil jurados en las listas de la de la registraduría según la audiencia que hubo hoy en el consejo de estado en la acción popular contra el registrador pacto histórico subió de 23 mil a 39 mil jurados porque vayan dándole una dimensión a lo que es esa ese voluntariado y esa esa capacidad organizativa y esa o sea es que tiene una base de datos de esa magnitud para gente que se va a ir a gastar el día entero allá y yo si pregunto aquí cuántos de ustedes van a ser testigos electorales de salvación nacional sé que vamos en cero de cero entonces como lo comentábamos con nicolás pues ahí hay una energía esa es la energía de la gratificación que produce esa esa sensación de que le van a imponer a uno y a toda la sociedad una serie de de mandatos de de transformaciones sociales basadas en el buenismo basadas en en esa superioridad moral sin ningún asidero en la realidad pero que les produce tal satisfacción pues que los mueve a eso y yo no hay nada que yo diga aquí que los mueva a ustedes a decir oye mándenme el foro de testigos que me va a gastar el 29 de mayo en en un puesto electoral en Santa Librada si eso no va a suceder si de hecho David la pregunta que o sea en donde se juega la democracia en mi opinión sobre todo en las clases altas colombianas yo todo lo digo mamando gallo no se van a no se van a ofender es ¿cuántos de ustedes estarán en Anapoima el 29 de mayo? no voy a ser testigo electoral pero por ese registrado en la base de datos del centro democrático bueno eso me parece muy bien una preguntita ¿de acuerdo Enrique ya para terminar te da la palabra ya aquí la pregunta es sí o no ¿usted tiene miedo a Petro? yo yo sí creo que la el el personaje es los que lo recordamos bien de Bogotá es un hombre sumamente desorganizado menos mal no es Chávez Chávez de todas formas es un militar había tenido mando de tropas de unidades era un tipo medio organizado este pues es otra clase de persona entonces va a venir un desorden que va a generar mucho dolor en la economía mucho mucho desempleo y yo no no siento que tenga la capacidad de transformar el el entorno constitucional como como muchos temen pero claro que el congreso que elegimos el 13 de marzo es de los más pobrecitos que hemos tenido en años y los tipos que venden a la mamá a pedazos pues o sea usted entonces pues cuánto dura Dillian la integridad ética moral y constitucional de Dillian Francisca cuánto dura 15 minutos 20 minutos entonces si es y ahí los que me preocupan no son Petro me preocupan los otros operadores del régimen que va a establecer un tipo como Roy Barreras eso es un tipo peligrosísimo si sabe para qué es el poder y cómo se compra y cómo se vende un congresista y cómo cuáles son las clavijas de la máquina entonces yo no creo que Colombia se acabe el 19 de junio creo que vamos a sufrir vamos a pasar un mal rato y que si seguimos hablando de la política en tercera persona plural como me pasó hoy con algún gremio famoso que me dijeron menos mal ustedes van a defendernos el 19 de junio en adelante tenemos que poner esto en primera persona plural nosotros tenemos que hacer volver a la política activa diaria cotidiana en todos los entornos y esa es la manera de recuperar precisamente el país para el bien y para el desarrollo y para todo eso entonces yo sí creo que Petro es peligroso su ineficiencia es peligrosa la gente que lo rodea es peligrosa es un tipo incendiario es un hombre con muy buen discurso y el que no lo respete a él pues debe respetar esa organización que lo sostiene o sea presentaron oiga en 13 el 13 de marzo tenían los 23 mil jurados 78 mil 500 testigos electorales eso es una 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 ¿cómo se diría? un logro logístico un logro ideológico organizativo monumental monumental entonces pues eso 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 debe preocupar si no es él el que maneja bien eso alguien detrás de eso es muy hábil es un gran gerente un gran organizador ahí está gente muy oscura como mucha gente que sí conoce para qué es el poder entonces a mí me parece que el país no se acaba pero que sí va a ser una cosa muy grave doctor Enrique muchísimas gracias ha sido un placer tenerlo acá escucharlo con su fino conocimiento de la situación con su manera picante de narrarla como buena película de suspenso creo que acá todos quedamos apenas iniciados muchos con ganas de preguntar muchas inquietudes en el tintero entonces me gustaría extenderle otra invitación para cuando usted quiera aquí vamos a estar gustosos de escucharlo en valija de apócrifos que precisamente es de apócrifos para que haya libertad de opinión y que se diga todo tranquilamente con inteligencia responsabilidad y en este caso pues con con sentido de patria me gustaron mucho sus anécdotas me recordaron más de una de su hermano Miguel con quien tuve el gusto de compartir algún tiempo ahí en la junta de Azocón Flores historias de su tío de su papá de su abuelo creo que eso también lo podemos dejar para para una próxima y acá siempre bienvenido y en esta parte le deseamos mucho éxito en estas semanas por delante y en el proyecto de su y como dijo el portero colaborenme con el botico hombre que para el voto útil siempre está la segunda vuelta nosotros planteamos una agenda coherente una agenda buena para Colombia buena para la iniciativa privada buena para la responsabilidad individual y de verdad me atrevo a pedirles que nos ayuden porque contra más votos tengamos el 29 de mayo más garantías tenemos de que en cualquier escenario vamos a tener un rol para estas ideas no es Enrique Gómez yo de verdad les pido que crean que este no es un tema de aspiración este para mí el poder de las ideas es enorme hay que creer en ellas y hemos dejado de creer en nuestras buenas ideas conservadoras de derecha de libre emprendimiento de libertad democrática entonces hay que volver a creer en ellas son buenas ideas el hecho de que la gente no las esté escuchando no las esté aceptando en este momento no las descalifica y por eso hay que mantener fuerte el espacio como partido y obviamente eso depende también del resultado electoral les agradezco mucho la paciencia la oportunidad de de expresarme la paciencia con esos rollos y con esas respuestas tan largas que a veces doy pero quedo muy pendiente de una nueva invitación era un placer muchísimas gracias una feliz noche a todos ustedes mil gracias por acompañarnos a Marcos y a Álvaro por asistir a este conversatorio feliz noche gracias hasta luego